¿Cómo le va gente? Este tutorial es medio pedido también de gente que tiene que estudiar de noche por ahí que no tiene tiempo durante el día de tocar la guitarra y dice, vos sabés que yo me pongo a practicar pero en mi casa empiezan con los chistidos que quieren dormir, que no me dejan, o sea, molesto en realidad sería la palabra Sí, molesta por ahí, a las dos de la mano y de tocar un mi menor o un mi menor novena ¿Sí? Como que se despierta todo el mundo Entonces, ¿cómo puedo hacer para estudiar de alguna manera? Sobre todo con guitarras de caja, ¿sí? Porque una eléctrica, bueno, uno tiene un amplificador, enchufa los auriculares y la guitarra eléctrica casi que no se escucha pero si es que pasa con estas guitarras que sí o sí suenen, ¿sí? Uno de los consejos, si van a trabajar por ahí mano izquierda todo lo que sería acordes, ejercicio de digitación, escalas todas esas cuestiones sí pueden tocar, digamos, tocarlo pero únicamente pensando que tocan la mano derecha sin tocar la mano derecha por ejemplo, puedo hacer una escala estoy tocando la escala pero no la estoy tocando con la mano derecha lo importante es digitar que cada dedo vaya en su casillero una escala de sol sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol ¿se entiende? si la toco con la mano derecha me va a sonar solamente hago la digitación que es por ahí lo que necesito ¿sí? en el caso de acordes, cadencia de acordes ¿me puedo imaginar la canción? todo concluye al fin, nada puede escapar todo tiene un final, todo termina es más, ni la puedo cantar hago la misma ahora sin tocarlo sin cantarlo pero estudiando los movimientos de acordes que los dedos cambien en su posición correcta es más, puedo apagar acá en la mano y no me suena absolutamente nada, ¿sí? escalas, serie de dedos ¿sí? también aparte sirve para fortalecer la mano izquierda no sé si usted puede escuchar se va a notar un sonidito que es el martillo de los dedos imagínense esto en una guitarra eléctrica que suena al palo de volumen, ¿sí? acá sonaría sin apagar la mano derecha tocar sin hacer ruido ahí estoy haciendo algo de ruido entonces apago con la mano derecha no suena absolutamente nada pero ¿qué pasa, gente? cuando empezamos a tener que trabajar mano derecha que sabemos que sí va a sonar la guitarra por ejemplo, yo tengo que practicar un arpegio una opción es apagar acá eso puede llegar hasta molestar a veces o sea, si es constante ¿sí? puede llegar a molestar un poquito una opción es ¿quién no tiene un pañuelo a mano, no? un pañuelo de... pañuelo de... del pañuelo que se usa en el trajo o el pañuelo que se usa en el bolsillo para cuando uno está resfriado un pañuelo siempre el pañuelito este creo que está limpio no lo vamos a abrir por la duda lo doblamos en un par de... de parte que quede casi como un rollito de tela o sea, un pañuelo no lo vamos a abrir completo pero se entiende que un pañuelo de tela como se doble cuadradito por el bolsillo le hacemos un par de rollitos que quede con un tubito esto amortigua, ¿sí? entonces lo ponemos así por la boca de la guitarra lo llevamos para el lado del puente el puente es aquel lugar donde nacen las cuerdas en la caja así y ya la guitarra quedó bastante amortiguada puedo tocar arpegios puedo tocar una canción ya se amortiguó muchísimo, ¿no? o sea, tampoco supongamos que podemos estar tocando en la cama de dos plazos al lado de tu mujer realmente te va a ir a otra habitación también, ¿no? o sea, podemos seguir amortiguando supongamos que no tengamos un pañuelo ¡ay! todos tienen un pañuelo pero las banditas elásticas, las banditas, ¿sí? otra cuestión podemos cortar las banditas y hacer como un tramo fíjense, me lo paso cuerda por cuerda por arriba y por abajo por arriba y por abajo la cuerda al ser goma no se patina, digamos queda bastante de eso entonces eso también nos logra amortiguar el sonido por acá ¿cuál es la idea? cuando yo llego a la sexta cuerda de nuevo sin que se me escape la sexta cuerda la ato de una manera que me quede me queden las seis cuerdas entrelazadas y sobre esa superficie gomosa se van a evitar amortiguar bastante las vibraciones lo ideal sería tener gente una guitarra maciza también que no tenga cuerpo de caja para tocar en la noche o bien en algunos sistemas que he visto que es solamente un margen de 4 o 5 casilleros para hacer digitaciones un pedacito de madre libre del otro lado para hacer generalmente se usa también para los viajes para viajar es práctico en una tablita así tenés 5 o 6 casilleros de estos como para digitar digitar digamos de tocar y un espacio aproximado de 10 centímetros para realizar todos los toques de la mano izquierda en fin, como les digo hay millones de maneras si no tienen en caso de no conseguir una gomita cinta de enmascarar también que la cinta que pega pero pega muy suave siempre saben por qué cerca el puente y no en cualquier lado porque si yo se lo pongo en algún lugar por ejemplo una cobalita del pelo otro ejemplo que puede ser ¿no? yo pongo Usta esto tiene elástico casi una cobalita de pelo por ejemplo yo la pongo la pongo por este lugar supongamos que yo le de dos vueltas la cobalita del pelo donde yo le coloque me va a tomar el sonido desde ahí hacia lo agudo entonces yo no puedo digitar mucho la mano izquierda porque no voy a tener relación de los sonidos si al hacerlo lo más pegado al puente posible acá ven me queda bien asordinada la guitarra voy a tocar tranquilamente que no va a sonar más fuerte que eso ¿sí? de último también si quiero le vuelvo a aplicar todo lo anterior que tenía le pongo un tapabocas también sumado a todo lo otro o sea que busco la forma de simplificar de lo mayor mayor manera posible todo ¿sí? y lo que le digo si es mano derecha no se preocupen porque no necesitarían no necesitarían estar usando la mano derecha para ejercitar todo sobre todo ligados esa cuestión ¿sí? ustedes mientras más mientras más fuerte traten de escuchar el sonido más volumen más fuerza van a tener en los tendones de la mano van a tener agarrando mucho más velocidad también ¿eh? la luz de acordes ejercitar canciones encontrar los compases en el aire y que nos suene medianamente algo esto le da mucha fuerza a la mano izquierda fuerza, precisión y seguridad o sea porque yo estoy estirando los dedos en el aire y cae simultáneamente el acorde de quirox cae un re cae un sol si menor do caen o no tienen que caer en el aire y en forma simultánea o sea que es un buen ejercicio practicar sin hacer ruido ¿sí? bueno muchísimas gracias escriban sugieran hablo despacito porque es tarde ¿sí? así que sugieran comenten y ante cualquier duda no duden en suscribirse también al canal pueden comentar y les voy a tratar de contestar a la brevedad si desean que les envíe material de armonía de lo que sea bueno eso muchas gracias sigan felices y sigan tocando gente gracias gracias